... Señor Presidente del Congreso de la República, señor Ministro de Defensa, señores congresistas, señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señores, comandantes generales del Ejército, Marina de Guerra, Fuerza Aérea y Policía Nacional del Perú, distinguidas autoridades, señoras y señores, agrupamiento de caso, rendimos homenaje a una de las instituciones militares más antiguas de la patria, que fue creada un día como hoy, en 1821, en los primeros días de la independencia, para salvaguardar la soberanía e integridad territorial frente a las amenazas internas y externas que pretenden menoscabar a nuestra República. La Legión Peruana de la Guardia es el antecedente histórico más antiguo del Ejército. constituye el primer cuerpo corporativo castrense que surgió en la era republicana como fuerza militar operativa y móvil para consolidar el naciente Estado peruano. Al crear esta institución, el general José de San Martín no sólo quiso darle un profundo sentido jurídico y patriótico a su gobierno, sino ratificó su objetivo de afianzar institucionalmente un cuerpo militar en el país. Por eso, la Legión Peruana de la Guardia es la primera unidad militar de nuestra nación. Desde aquel momento, el Ejército del Perú Republicano ha cumplido y cumple con valentía y honor la sagrada misión que le encomendó la patria. Como dijera nuestro ilustre historiador Jorge Basadre, si el Perú subsiste, si no se disolvió o parceló, es en parte por el Ejército. Esa es la razón por la que todos los peruanos debemos sentir respeto y gratitud a esta institución castrense. Y esa es la razón por la que todos ustedes, oficiales, suboficiales y subalternos deben sentirse orgullosos de formar parte del Ejército del Perú que a lo largo de estos casi 200 años ha defendido a nuestra patria en diferentes circunstancias. Ahí están inscritas en las páginas de nuestra historia las gestas de Junín, Ayacucho, Arica y Sarumilla. Por eso, esta es una ocasión para recordar y destacar una vez más las insignes figuras del coronel Francisco Bolognesi, del mariscal Andrés Avelino Cáceres, entre otros muchos patriotas que lucharon en defensa de los intereses sagrados de la Nación. Así mismo, tenemos que honrar la memoria de quienes lucharon contra la insanía del terrorismo que cobró muchas vidas en el país, así como a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas de hoy hacen frente con disciplina y valor a los remanentes del narcoterrorismo en el Valle de los Ríos Apurímac, en Eimantaro. A todos ellos, nuestra profunda gratitud porque cumplieron un papel fundamental en la construcción de nuestra República, el rol que les correspondió desempeñar ha sido fundamental para garantizar la unidad del Estado peruano. Hoy, el Ejército es una institución sólida, profesional, respetuosa del orden legal y constitucional, dedicada no sólo a vigilar y defender el territorio, sino también a contribuir activamente al desarrollo económico y social del país. En circunstancias en que venimos impulsando diversas reformas para afianzar nuestras instituciones a fin de ponerlas al servicio de todos los peruanos y no de pequeños grupos privilegiados, podemos ver en la actualidad en el Ejército un referente de unidad e institucionalidad. El Ejército tiene deberes y valores morales que constituyen los pilares fundamentales que sustentan su organización, su práctica y que hacer constante, que lo hacen una institución cohesionada y respetada y siempre hermanada con el pueblo. los miembros de nuestro Ejército saben que la defensa de la patria también significa hoy luchar contra los enemigos que pretenden socavar las bases de nuestro Estado. Ni un paso atrás frente a aquellos grupos que buscan afectar la unidad y la fortaleza del pueblo peruano. Ni un paso atrás en la lucha frontal contra la pobreza, la desigualdad, la corrupción y la impunidad que tanto daño le han causado a nuestro país. Hoy más que nunca las peruanas y peruanos quieren liberarse de estos flagelos para siempre. Mi gobierno es respetuoso de la separación e independencia de poderes del Estado de Derecho y la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Trabajamos para fortalecer el sistema democrático y mejorar las condiciones de vida de todos los peruanos. Con miras al bicentenario de nuestra independencia, el Perú entero demanda abrir una nueva etapa. Los peruanos exigen un nuevo destino de progreso, desarrollo y bienestar para todos. Los ciudadanos quieren decidir su futuro y tienen el derecho de hacerlo en las urnas como corresponde en la democracia. Nadie puede impedir este derecho constitucional. Miembros del glorioso Ejército peruano, en mi condición de Presidente de la República y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, quiero expresarles el agradecimiento y gratitud en nombre de todos los peruanos. A ustedes que con disciplina, profesionalismo y gallardía portan el uniforme de esta institución tutelar de la patria. Les renuevo mi respaldo y confianza para continuar trabajando juntos a fin de hacer realidad los grandes objetivos con los cuales se fundó nuestra República. ¡Viva el Ejército del Perú Republicano! ¡No! ¡Vivan las Fuerzas Armadas! ¡No! ¡Viva el Perú! ¡No! Muchas gracias. Gobierno del Perú El Perú Primero ¡Viva el Perú!